Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a todos en unas dinámicas que estaremos realizando el 1 de agosto del presente año, donde estaremos regalando algunos pases de batalla. Solo debes seguirme en la plataforma azul, porque allí es donde estaremos realizando el directo y las dinámicas. Solo con estar presente en el directo ya podrás participar en la sala, donde tendrás muchas posibilidades de ganar tu pase. Te dejaré el link fijado en los comentarios para que vayas y me sigas, para que puedas participar. Sin nada más que decir, comencemos. Cracks, el día de hoy quiero mostrarles la nueva versión legendaria de la Kilo, y también les enseñaré una clase que convierte el arma en un láser. Hemos caído en plataforma, y tuve la mala suerte de no conseguir la Kilo al aterrizar. Lo he conseguido, vamos a ver qué tan letal es sin ninguna configuración. A ver si puedo llevar algunas escuadras antes de llegar a la caja de suministros. Me parece que la mira es bastante cómoda. El sonido de disparo es aceptable, al igual que el efecto de muerte. Su diseño no es algo que me guste tanto, pero está más o menos. Se puede controlar muy bien los disparos con la mira de hierro que tiene, y eso es un punto positivo a favor de esta legendaria. Observa crack, la seguiremos probando. El tipo quiere escapar, pero eso ya no será posible. Correr y darme la espalda fue como rendirse. Por aquí hay más de dos jugadores. El otro se ha subido al techo. Espero que no sea una trampa, y me esté esperando. Rayos, pero qué distraído. Me puse en bandeja de plata y no lo aprovechó. Mis compañeros están peleando con otros enemigos. Me acerco para poder ayudarlos. Pero cuento con tanta suerte ya que mis enemigos están muy distraídos, atacando en otro lado, que ni siquiera se percataron de mi presencia. Trato de acercarme a la posición de otros enemigos. Me muevo a direcciones con cobertura para no exponerme demasiado. He derribado a uno. Baja confirmada. Como puedes ver, el arma con esta clase es bastante confiable. Cuenta con mucha precisión en cada disparo. Lo que sí es imprescindible conseguir es la ventaja de cargador ampliado, ya que no le puse ningún accesorio que le dé más balas. Antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver lo poderoso y eficiente que es, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar en tu arma. Engrado. Lebar. 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 ¡Gracias! ¡A ver si me subió! ¡O mí me va a ir! ¡A ver si me subió! 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 ¡A ver si me subió!